Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al magazín Málaga TV, el magazín de PTV, que hoy en nuestra edición de este miércoles venimos con secciones con espacios como la provincia y sus pueblos. En esta ocasión vamos a hablar de dos localidades. Por un lado, Villanueva del Rosario, en la comarca Sierra Norte de Málaga, que además hace poquitos días celebraba una de sus fiestas más importantes, el Día de la Tagarnina. También hablaremos de Casarabonela, enclavada en el Parque Nacional Sierra de las Nieves y que este próximo fin de semana celebra otra fiesta gastronómica de nuestra provincia, el Día del Pipeo. También tendremos a nuestra amiga y colaboradora del programa, Alicia Luna, nuestra asesora fiscal, que esta tarde nos va a contar los detalles y novedades en torno a la campaña de la renta, que empezó el pasado miércoles 3 de abril. Así que hay que ponerse las pilas para conocer si nos toca devolver o recibir por parte de Hacienda. Así que ya sabéis, y este año hay novedades en torno a la campaña de la renta. De todo ello hablaremos con Alicia Luna, con nuestra asesora fiscal, y también tendremos nuestro espacio dedicado a ciberseguridad, Guardianes en la red, con Jennifer Rojas. Todo eso esta tarde en nuestro programa, en nuestro magazine. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, tan solo un anuncio, y regresamos enseguida hablando de este municipio que os decía, Villanueva del Rosario y su fiesta de la Tagarnina. Pues ahora sí, en nuestro espacio de la provincia y su pueblo, hablamos esta tarde primero de Villanueva del Rosario, la comarca Sierra Norte de Málaga. Para conocer mejor este municipio, este bonito pueblo de nuestra provincia de Málaga, vamos a charlar durante los próximos minutos con su alcalde, con Ignacio Ramos. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bienvenido. Aquí a todos los espectadores de PTV Málaga y por supuesto a nuestros vecinos de Villanueva del Rosario, que seguro que nos estarán viendo. Qué bien, ahí quedan saludados todos. También saludamos al concejal de Fiestas y Festejos, Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Alberto. Gracias. Y bueno, vamos a tener esta tarde, junto a Alberto y junto a Ignacio, dos vecinas. De momento vamos a saludar a Gracia Verdugo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Feliz de vivir en Villanueva del Rosario, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, llevo 40 años allí viviendo. Muy bien, porque tú naciste, ¿dónde? En Granada. En Granada. Pero ya tu corazón está entre Granada y Málaga, ¿no? Sí, he estado viviendo también en Villanueva del Trabuco muchos años y en Villanueva del Rosario 40 años ya. 40 años. Bueno, ella está muy involucrada, igual que otros vecinos y vecinas, en la celebración del Día de la Taganina, que fue este pasado fin de semana. Pero antes de hablar de la fiesta, de dónde viene este plato, cómo es su receta, vamos a situar en el mapa, decía yo, Comarca Sierra Norte de Málaga. Bueno, está en el límite de la provincia de Málaga, casi casi, ¿no? Sí, estamos ahí en la Comarca Sierra Norte de Málaga, en el grupo de desarrollo rural que tenemos, que lo componen siete municipios, con Villanueva del Trabuco, Villanueva del Gádea, Villanueva de Tapia, Astridona y las dos cuevas, Cueva de San Marcos y Cueva Cueva Baja. Ignacio, ¿la mejor vía para llegar desde la capital, desde Málaga capital o desde la costa hasta Villanueva del Rosario? ¿Cuál es? Pues por la A92, desde donde estamos hoy aquí emitiendo este programa, pues en 20, 25 minutos estamos en Villanueva del Rosario. Súper cerca, muy bien comunicado. Muy buenas carreteras, en la A92, y una vez sube el puerto de Las Pedrizas, dirección Granada, y la primera, el desvío a la derecha, es la A7203, que es la carretera que llega a Villanueva del Rosario, muy cerquita de la autovía. Un municipio, Alberto, que está rodeado por distintos paisajes, parajes naturales, bueno, rodeado de naturaleza, ¿no? Efectivamente, tenemos un entorno paisajístico y de naturaleza inigualable, vaya. Tenemos muchas rutas de senderismo, para todos los que quieran ir, tanto senderismo, bicicleta. Luego tenemos también para visitar lo que es el nacimiento del río Cerezo, como le llamamos allí el chorro. Que es una afluente del Guadalorce, ¿no? Una afluente del Guadalorce, correcto. Y, vaya, tenemos gran variedad de sitios donde hay que visitar allí en la localidad. Bueno, pues vamos a hacer una visita desde nuestro plató de PTV Málaga, a vuestra localidad, a través de imágenes. Vamos a acercarnos a Villanueva del Rosario, decíamos, a tan solo 25 minutos de Málaga capital. Llegamos a la localidad y nos adentramos en ese paisaje que rodea el casco urbano, el propio casco urbano. ¿Cómo describiría sus calles y plazas? Creo que hay, sobre todo, dos plazas en torno a las cuales se articula el pueblo, la vida en el pueblo. Dos plazas, España y Constitución, ¿no? Y Constitución. Donde se celebra el evento, que normalmente es donde celebramos la mayoría de las fiestas que tenemos en el municipio y actividades, que sería la Plaza Nueva del Saucedo. Pero ya luego más, en el casco antiguo, en las calles más pequeñas, más antiguas, está la Plaza de Andalucía y la Plaza de España. Qué bonitas imágenes, ¿eh? La verdad que es un paisaje, como decía Alberto, espectacular. Esta es la iglesia donde se encuentra, entiendo que la patrona, ¿no? La Virgen del Rosario, en torno a la cual hay una romería en octubre. Correcto. Ahí estamos viendo, pues, esa patrona, ¿no? La Virgen del Rosario. Este templo, junto a otra ermita que está fuera del casco urbano, serían los dos templos religiosos más destacados del municipio, ¿no? Que se pueden visitar, no sé si todos los días, los fines de semana. Así es. La ermita normalmente está cerrada. Está abierta, lo que es hasta la puerta, pero luego la puerta principal permanece cerrada. Es una ermita muy bonita, enclavada en lo que es el entorno natural. Y es muy bonito de ir porque, aparte que está muy cerca de lo que es el pueblo, la parte urbana, justo una vez llega la ermita, desciende un camino de cemento alquiterado, que hace poco se arregló con unas vallas de madera y demás, y llega justo al nacimiento del chorro, que hemos estado hablando antes. Por tanto, esas dos ofertas turísticas, ¿no? Destinos turísticos están muy cerca uno del otro. Luego también tenéis un espacio dedicado al pintor y grabador José Hernández, que no nació en Villanueva del Rosario, pero tengo entendido que fue un enamorado de vuestra localidad y que al final se convirtió en su segunda residencia, o en su primera residencia, creo. Sí, aparte es hijo adoptivo de Villanueva del Rosario, y tenemos allí un espacio donde tenemos mucha de su obra. Dos salas, creo, ¿no? Sí, dos salas y también un taller de grabado. Así que es un espacio que, sinceramente, lo tenemos que hacer, permanece cerrado, porque lo estamos adecuando, pero en breve estará con sus puertas abiertas nuevamente para que los vecinos puedan disfrutar del mismo. Y destacaba, Alberto, los paisajes y parajes naturales que rodean a la localidad y que invitan también a ese tipo de turistas que van buscando el turismo en naturaleza, rutas de senderismo, en ese sentido. Entiendo que esta época quizás sea una época muy buena para vosotros a nivel turístico, no tanto a lo mejor quizás verano pleno, ¿no? Sí, claro. En verano siempre el calor es más extremo, ¿no? Y entonces para mejor el turismo deportivo puede costar un poco más. Pero vaya, que el turismo deportivo que albergamos es muy amplio porque tenemos varias zonas de rutas de escalada, vías de escalada, como se suele llamar. Una de ellas es muy famosa, es reconocida como una de las más difíciles del mundo, que es la Chilambalán. Luego tenemos varios senderos abiertos para práctica de descenso con mountain bike, varias rutas de senderismo ya de varios niveles, más moderados, más expertos, en fin. La oferta deportiva y turística es muy amplia. Bueno, y de hecho estáis dentro de la gran senda de Málaga, ¿no? Creo que además con dos rutas, ¿no? Con dos rutas, correcto. La sierra, la GR248 y es que aparte la sierra ahora está preciosa con esta lluvia que... Está muy verde, ¿no? Y el agua baja ahora con mucha afluencia. Estos últimos días que han venido muchos vecinos a visitarnos, pues se han quedado encantados del entorno que tenemos. Mismamente el día de la Taganina tuvimos una ruta de senderismo, la mayor parte de los vecinos eran vecinos de otras localidades, de aquí de Málaga, y se quedaron encantados con nuestro entorno natural. ¿Y son rutas de fácil acceso? ¿Hay que tener un nivel medio? Hay, como te digo, hay de todo un poco. Hay de, como desde, por ejemplo, puede hacer la subida al pico Chamizo, que es el pico, el quinto creo que está situado como el quinto más grande, más alto de la provincia. Y, claro, ahí ya evidentemente tienes que tener unas condiciones físicas, un nivel físico ya más acorde a esa, pero vaya que hay de todos los niveles. Y en cuanto a ofertas de alojamiento, a nivel de gastronomía, ¿qué abanico de oferta encontramos en Villanueva del Rosario? ¿Tenemos alojamiento para pasar un fin de semana, unos días, a lo mejor, alejarnos del estrés de la ciudad y decirnos, mira, pues vamos a ir a un pueblo tranquilo, en plena naturaleza? ¿Encontramos qué tipo de alojamiento? Sí, claro, encontramos tanto, tenemos el Hostal Cerezo, a la entrada del pueblo y las delicias. Sí. Luego también tenemos otros hoteles, como el Fláfres de la María, que está en el Brosque, que es un tipo de hotel más moderno, así enclavado en una zona de olivos con su piscina y demás, y abrió hace poco. Y casitas rurales, imagínate. Y casitas rurales también, evidentemente. Y a nivel de gastronomía, aparte de la Tagarnina, que ahora vamos a hablar de ella, pero es un municipio donde se tapea bien, se come bien, ¿hay buena oferta? A ver, ¿sí? Sí, bastante bien, la verdad. Los bares con los que contamos, que dan servicio al pueblo, la verdad es que son todos de bastante calidad. Bueno, pues vamos a hablar de la Tagarnina, que va por su edición número... Nueve. Nueve, nueve edición. A ver, es una fiesta declarada, fiesta de interés turístico provincial, fiesta singular, declarada así por la Diputación de Málaga. Los vecinos, no solo es el ayuntamiento, el propio vecindario se involucra mucho, y es que probablemente sea una de las fiestas donde recibís más visitantes, aparte de vuestra romería o de la Feria del Emigrante, que luego hablaremos. Pero, gracias, cuéntame todos los preparativos que hay en torno a esta fiesta, ¿no? Porque, claro, la Tagarnina no llega sola, hay que ir a buscarla. Claro que no. ¿De qué manera nace la Tagarnina? ¿En qué tipo de espacio o paraje nace la Tagarnina? Pues la Tagarnina viene de nuestro antepasado, ya viene de antaño la Tagarnina. Sí. Era una forma de, la verdad, de sobrevivir, era otro plato más, y se cría en el campo, claro, con trima lluvia, más Tagarnina hay. El año que no hay lluvia, Tagarnina no hay. Allí en el pueblo, pues, se recoge en el campo, y allí, pues, la verdad, que todos tenemos Tagarnina. ¿Sí? Sí, sí, es raro, porque allí se va mucho al campo a buscar la Tagarnina, y el año que llueve bien, pues, hay mucha, o sea, que se tiene todo el año en las casas. Es un plato, entonces, que viene de la vida pasada, un plato austero, humilde, pero que, al final, pues, era muy socorrido, ¿no? Sí, claro, porque como era una cosa que se criaba en el campo, al más agua, antes llovía mucho, pues, más Tagarnina había. Ahora, la verdad, el año que no llueve, pues, Tagarnina no hay. O sea, hay años que casi poco. ¿Es un plato que normalmente por esta época lo encontramos en restaurantes, o no? Sobre todo es el día de la Tagarnina, la fiesta en sí. La verdad que como en sí, en los bares, no la cocinan mucho. Pero en casa sí se hace, en la casa sí. En casa sí. En casa, en este tiempo, en todas las casas, es raro, vamos, en todas las casas se cocina Tagarnina. Bueno, ¿cómo vivís ese día? Porque, claro, recibís muchas visitas, muchos malagueños y no malagueños, que también van allí a Viña Nueva. ¿Cómo se vive ese día en Viña Nueva del Rosario? Pues, la verdad que es un día grande, porque, claro, va mucha gente, se cocina bastante para, o sea, para que no, o sea, que no farte, o sea. ¿Cuántas raciones salieron, por ejemplo? ¿Las tenéis que... Han rondado las 2.000 degustaciones, no es una cosa para que digas tú, y no vamos a jartar, como se suele decir, de comer, es una degustación. Pero bueno, degustarla, nadie se llama sin degustarla. No, degustarla, consistente. Hubo incluso para que algunos repitiesen. Bueno, me decía, gracias, fuera de cámara, junto a Amparo, que luego vamos a hablar con ella, que esto de la tagandina no es solo ese día, o sea, que previo, aparte de ir a recogerla al campo y todo eso, que esto tiene unos días de preparativos y... Sí, claro. Hay que cogerla, bueno, van al campo y se coge. Hay que limpiarla, porque eso es como un cardo, o sea que... Y claro, hay que... Tiene muchos días, tiene pues hasta los días de preparativos. Empieza el miércoles y se limpia, porque hay que limpiarla, o sea... Y ya el viernes se cocina, ya se termina cuando ya está toda limpia, pues entonces el viernes se cocina. Y el sábado, pues ya es el día que ya se reparte, entonces ya está el guiso hecho y el día que ya se reparte. O sea que está desde el miércoles que empezamos hasta el sábado que ya está hecho y se reparte. Pues fíjate, tres días y el sábado ya para degustarla. Tres días de trabajo. Tres días de gente voluntaria, la verdad que mucha gente se ofrece, gente voluntaria y se cocina. Esto sería nada imposible sin la implicación del vecino, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Digo, en los pueblos pequeños o medianamente pequeños como nuestro, menores de 5.000 habitantes, sin la ayuda del voluntariado y de las asociaciones que también se implica, eventos como este sería imposible. Y evidentemente también que tanto el alcalde como los concejales también estamos ahí con ellos mano con mano, porque somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. En los municipios de la población como el nuestro, pues el voluntariado y el equipo de gobierno tiene que estar ahí mano con mano con ellos, porque si no, no saldrían estas fiestas. ¿Cuántos vecinos hoy en Villanueva del Rosario? ¿Cuántos empadronados aproximadamente? Cerca de 3.400, vamos ya. ¿3.000? Entre 3.400 y 3.500. Entre 3.400 y 3.500. ¿Y el gentilicio de los nacidos en Villanueva del Rosario? Saucedeño. Saucedeño. Bueno, pues yo voy a despedir a esta Saucedeña. Gracias, muchas gracias por venir al programa. A ustedes. Porque queremos conocer también a tu amiga y vecina, Amparo, que nos va a explicar la receta de la taganina. Así que vamos a hacer una cosa y vamos a recuperar imágenes de este mismo año, de la celebración del pasado fin de semana, de la novena edición del Día de la Taganina en Villanueva del Rosario. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a conocer a Amparo. Venga, vamos a ver ese vídeo. Quédate ahí. Ahí está. Venga, vamos a ver ese vídeo. 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 Cielo en mi estadio, lloró el calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir. Ladrones y días dorados, caras que siguen aquí. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver. Pues ahí están esas imágenes del Día de la Tagarnina, celebrado el pasado fin de semana en Villanueva del Rosario. Y para conocer esta receta, y oye, que algunos de nuestros espectadores y espectadoras se animen a hacerlo en casa, pues tenemos a Amparo Cuevas. Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otra saucedeña más, que se suma al programa. Sí, bueno, yo me hice saucedeña hace 38 años, yo la verdad que no soy de allí, pero llegué por circunstancias de la vida hace 38 años y me integré, perdón, que tengo la garganta más. Me integré en el pueblo y me considero pues una saucedeña más. Además intento participar en todas las cosas, en todas las actividades y me siento un saucedeña. Se vive bien en Villanueva del Rosario, ¿verdad? Sí, una vida muy tranquilita, muy tranquilita. Además, hay un paso de ciudad alcalde, hay un paso de la capital. Sí, exactamente, estamos bien comunicados. Menos de media hora. Y con Antequera ya son 20 minutos, que digamos nuestro centro así para de hospital y esas cosas, Antequera es el sitio más cercano y estupenda. Y además muy cerquita de Granada, que yo soy de Granada y entonces tengo mucha frecuencia. Y muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Oye, Amparo, una receta de muchos pasos, muchos ingredientes, ¿sí? Sí, sí. Tiene, aparte de... Bueno, ya nosotros, como lo tenemos tan... Asimilado. Claro, pues entonces no nos resulta... Es muy laborioso, pero ya tenemos una soltura para hacerlo. Gracias, decía que era importante el tema de limpiar. Uy, eso, y hemos estado limpiando sobre 20 personas, incluido ellos, el alcalde y los concejales, cada uno en el rato que podía ser limpiando. Es que hay que quitarle todos los hilitos, unas tiras largas, picadas, pequeñitas, que aquello no tenga hebras, que esté un tamaño adecuado para la cuchara. Entonces, es mucho, mucho, mucho trabajo. Y un día entero fue solo picada tagardina. Es que son más de 400 kilos. Es que eran las cajas y cajas, y las cajas no bajaban, y cuántas quedan, y por dónde vais. Y llega un momento que... Vamos, yo creo que luego, días después, estáis soñando pesadillas con tagardina. No, aquella noche era todo tagardina. Yo en mi casa había tagardina y las compañeras igual, nada más veíamos tagardina, tagardina por todos los sitios. Bueno, y para sacar en torno a 2.000 degustaciones de tagardina, ¿qué otros ingredientes lleva este plato y cómo se elabora? ¿Cuál es la receta? Las tagardinas, eso un día las picamos, al día siguiente ya las lavamos, porque eso suelta una agua oscura. Las lavamos un montón de veces, muy lavaditas, y después las moreamos un poquito con unos ajitos. Y cuando ya están todas moreadas, imagínense qué cantidad tan enorme, además tenemos una olla grande, grande. Y luego ya cuando están moreadas, pues aparte hacemos un sofrito con almendras, pan, un pan de kilos, unos kilos que decimos allí estupendos, que hay un horno de leña, el horno de Teodoro, que es de las cosas más bonitas que también tiene el pueblo, ya le vamos a dar publicidad a Teodoro. ¿El pan del pueblo? Exactamente. De ese pan grande, casi como esa bandeja, este año le echamos 10 panes de esos, he hecho rebanadas fritos, 10 kilos de almendras, que te acuerdas que fuiste a comprar más almendras, 6 o 7 kilos de cebolla frita, 5 o 6 kilos de ajo, y todo eso, además este año una cosa que ha sido nueva, que una de las chicas que colaboró dice, hoy pues yo en mi casa le he hecho un pimiento rojo y está muy bueno, entonces nos arriesgamos, que no nos habíamos arriesgado nunca. La patata, pan. Bueno, la patata se le echa siempre, entonces pues vamos a arriesgarnos y le dijimos, Alberto, cómpranos Dios, el pimiento de esos gorditos rojos y se lo echamos, y se ve casi un éxito, o el pimiento o no sé qué, pero este año ha sido inmejorable. Entonces, todo eso que les digo, se fríe y se muele, y cuando la tagardina está ya moreadita, como les dije, se echa ese majadillo allí, se le echa agua a la olla y ya se le va calculando el agua, más o menos, se mueve para que no se pegue y herví, 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 hasta que ello está blandito, blandito. Luego ya a última hora se le echa unos trocitos de patata, que le da también más consistencia al caldo, y estupendo, vamos, estupendo, pero estupendo. Y luego, aparte, que lo más, lo que la gente llama la atención es la arbondiguilla, como decimos, se hace una arbondiguita con atún, con pan rallado, con ajo, perejil y huevo. Para acompañar a esa tagardina. Y entonces luego, cuando ya sirve el guiso, lleva todos los platitos, una arbondiguita a lo alto, y la gente se pierda por aquello, pero este año que hemos hecho una cantidad de arbóndigas, vamos, en cuanto había allí de arbóndigas, es que era un día entero, dos personas, desde las 10 de la mañana hasta la tarde, dos personas friendo arbóndigas, en dos sartenes distintas. Era ya un aburrimiento, íbamos, ay, madre mía, ya no teníamos que usarlo donde sea tanta arbóndiga. Bueno, pero después de tanto esfuerzo y tantos días dedicados a la preparación del día de la tagandina, la satisfacción de que la gente se vaya feliz y que repita una y otra joya, yo creo que eso es importante. Cuando ya llegamos y vimos que había salido todo bien, ya nos relajamos porque esos días de tensión, por la noche pensando, hoy nos saldrá bien, nos saldrá más, habrá para todo el público, no habrá... Y entonces hasta el último minuto, cuando las ollas estaban ya boca abajo, y es que faltó, este año faltó porque mucha gente ha repetido, mucha gente ha repetido. Hoy que satisfacción, la gente felicitándonos y que estamos... Entonces no entra un descanso, y a ellos igualmente, porque a ellos quieran que no estaban en tensión también. Oye, yo estoy pensando que esto es como una especie de masterchef colectivo, vecinal, para sacar adelante y dar de comer a dos mil personas. Nos ha participado mucha gente nueva, y allí ha trabajado todo el mundo, pero igual, allí nadie, hemos venido gracias a ellos, pero allí todas tenemos la misma parte, todas han trabajado, personas mayores, menos mayores, unas les ponían el toque de humo a la fiesta, otras... Ha habido cachondeo, ha habido momentos de tensión, porque... En fin, porque hay momentos de tensión, pero un ambiente súper agradable, luego a ellos nos han hecho compañía, han procurado que no nos falte de nada, nuestra café, nuestra cerveza, nos han atendido, vamos. Entonces hemos estado trabajando, pero estupendamente. Pero a gusto. Oye, pues las imágenes también, aparte del testimonio de Amparo y de Gracia, y del alcalde y del concejal, yo creo que las imágenes también hablan por sí solas, porque éxito de convocatoria, la gente se fue feliz, contenta de probar ese plato típico de Villanueva del Rosario, y ya pues me imagino que con mente de la décima edición, que será el año que viene. Sí, lo queremos. Aparte del Día de la Tagandina, tenéis la romería en octubre, en torno a la Virgen del Rosario, vuestra patrona, y ¿qué otras fiestas, qué otras ferias destacaríais? A ver, Alberto. Tenemos la Feria del Emigrante, que se celebra el primer fin de semana de agosto, y fue una feria que se creó para las personas que antiguamente emigraban por cuestiones de trabajo, la gran mayoría emigraban a Cataluña, y entonces cuando cogían su periodo de vacaciones, normalmente en agosto, volvían a visitar a la familia, a ver cómo iba todo, entonces ahí se fue creando esa cosita, y dijeron, pues venga, vamos a hacer aquí una fiesta, una feria, que finalmente se acabó llamando la Feria del Emigrante. En agosto y un sábado antes de la Feria del Emigrante tenéis el Roxario. El Roxario. Un festival de rock. Un festival de rock, también ya que cada año va cogiendo más solera. Bueno, oye, pues en cualquier época del año es buena para conocer este pueblecito con tantos encantos, con tantos atractivos turísticos, ese paisaje natural que hemos visto en las imágenes, que la verdad que es espectacular, especialmente, bueno, pues quizá a lo mejor no en el verano pleno, 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 pero sí que quitando a lo mejor el mes de agosto, que a lo mejor es más caluroso, y julio, pues el resto del año yo veo que es un pueblo abierto al visitante, con posibilidades de alojamiento, buena gastronomía y vecinos muy salados, porque la verdad que son muy simpáticos, claro que sí. Tenemos unos vecinos muy hospitalarios, tenemos un entorno natural inmejorable y una oferta turística muy amplia, deportiva, gastronómica, de arte contemporáneo, de gastronomía, como he dicho, tenemos muy cerca de lo que es Málaga, con muy buenas conexiones, así que yo invito a todos los malagueños y los que nos visiten. Y fijaros, yo me corregirán, pero que en muchos de estos municipios del interior, como Villanueva del Rosario, es verdad que a lo mejor durante el día, en agosto o en julio, hace más calorcito a lo mejor que incluso en Málaga, pero por la noche refresca. Igual te tengo que poner hasta una rebeca. Por eso, que por la noche cambia mucho la cosa y estamos a lo mejor en la capital aquí sin poder dormir por la noche y allí están frasquitos. Así que son las curiosidades de nuestro paisaje. Bueno, muchas gracias a los cuatro por venir al programa, a Amparo, también gracias a Alberto e Ignacio, que nos veamos más veces por aquí, por Málaga TV. Muchas gracias Diego. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, pues nosotros continuamos con más contenido esta tarde, nos vamos a publicidad y enseguida hablamos de otra localidad amiga del magazín Málaga TV, el municipio de Casarabonela, que se encuentra enclavado en el Parque Nacional Sierra de las Nieves y que aparte de tener un calendario de actividades durante todo el año muy repleto de ferias, de fiestas, de eventos culturales... Bueno, me viene a la mente, por ejemplo, la pasión de Casarabonela, el Día de los Rondeles, pues también tiene una fiesta gastronómica, el Día del Pipeo, que se celebrará este próximo fin de semana. Enseguida os contamos todos los detalles, pero ahora un poquito de publicidad. Regresamos rápidamente. Bueno, pues hoy tenemos, a falta de un pueblo, tenemos dos pueblos. Nos encanta hablar de la provincia de Málaga y si hemos empezado hablando de Villanueva del Rosario, pues ahora vamos a hacer lo mismo con Casarabonela, pero en este caso con un municipio que tiene una fiesta que no se ha celebrado, como ocurría con Villanueva del Rosario, que venían de celebrar el Día de la Tagandina. Aquí en Casarabonela vamos a hablar de una fiesta que se va a celebrar este próximo fin de semana, el Día del Pipeo. Bueno, Casarabonela, pueblo morisco, bien bonito que es y con mucho atractivo turístico, que se encuentra enclavado en el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Tenemos aquí en plato ya a una representación de la localidad. Vamos a saludar al alcalde Antonio Campos. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Saludamos también a Antonia Galván, nuestra concejala de turismo de Casarabonela. Buenas tardes, Antonia. Buenas tardes, Diego. Bienvenida una vez más. Y bueno, creo que es su primera vez con nosotros, me parece, ¿no? Sí, la primera vez. Bueno, pues en representación de los vecinos de Casarabonela tenemos a Francisca Luque Florido, que es miembro, aparte de vecina de Casarabonela, es miembro de la Asociación de Mujeres Almena, que es una asociación muy involucrada en esto del Día del Pipeo, de la celebración del Día del Pipeo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, cinco ediciones ya, cinco años con esta que se va a celebrar. Antes de hablar de los detalles de esta fiesta, de dónde viene este plato, el origen, vamos a situar a Casarabonela dentro del mapa de la provincia de Málaga. Decía yo, Parque Nacional Sierra de las Nieves. Antonio, ¿cuántos kilómetros, cuánto tardamos de Málaga capital? Siempre me gusta recordar estos datillos. Bueno, la situación geográfica de Casarabonela es un privilegio. En torno a la capital estamos a unos 30 minutos, en torno al aeropuerto son 35 minutos, a Ronda 50 minutos, Marbella igualmente 50 minutos, y la verdad es que pertenecemos, como bien has dicho, al primer y único parque nacional que tenemos en la provincia de Málaga, tercero en Andalucía, y la verdad es que fue una consecución que nació de los habitantes de los pueblos que conformamos dicho parque nacional y es para estar orgulloso como malagueño de tener en Málaga un parque nacional. Además tenéis, yo creo que, muchos atractivos turísticos, como decía yo al principio, porque tenéis una serie de características que os hacen únicos. A ver, pueblos bien conservados en la provincia de Málaga, hay algunos, hay algunos afortunadamente, uno de ellos sin duda es Casarabonela, tenéis un casco urbano muy bonito, muy bien conservado, muy típico, con esas plantitas, esas flores, las calles ahí, ese entramado de calle, pero, por ejemplo, podéis presumir de tener el único jardín de cactus y plantas suculentas de un tamaño importante, la verdad, una envergadura importante de toda Málaga y creo que de Andalucía, ¿no? De esa magnitud. Así es, estamos viendo ahora en imágenes, en una actividad infantil que se desarrolló en una jornada medioambiental que hicimos y Casarabonela dispone del jardín de cactus y suculentas Mora y Bravar, donde se pueden visualizar unas 2.500 especies, algunas de ellas en peligro de extinción. Tenemos también otro atractivo dentro de lo que es el jardín, que es un invernadero donde se recrean las especies más importantes de los cinco continentes y eso, la verdad, es que hace que sea un atractivo turístico para Casarabonela importante. No solo eso, tiene Casarabonela, desde el mes de diciembre que inauguramos un museo de harina, un molino de harina que está junto a un molino de aceite que ya teníamos restaurado y acondicionado para la visita, pues hace que Casarabonela pueda ofrecerle al visitante en el mismo habitáculo un molino de aceite y un molino de harina donde visitar y ver todo el proceso que se hacía tanto con la molienda de la aceituna como con la molienda del trigo y de la harina. Aparte de estos dos molinos, del jardín de cactus y plantas suculentas, luego tenéis, bueno, el propio Casco Urbano es un monumento, el pueblo, decíamos que está muy bien conservado, que hay calles preciosas para perderte por esas calles y hacer multitud de fotografías, pero luego monumentos importantes como la Iglesia de Santiago. Antonia, cuéntame, aparte de la Iglesia, ¿qué más tenemos? Santiago, la Ermita de la Veracruz o la Ermita de los Rondeles como nosotros los conocemos y muchas calles, muy importantes, el Castillo Árabe, que es un gran mirador y ahora también actualmente tenemos el Antiguo Matadero que es un centro para el visitante y de exposiciones. Ah, muy bien, el Antiguo Matadero lo habéis convertido en centros de exposiciones, centros de exhibiciones, exposiciones culturales. O de atención al visitante. Ah, muy bien, estupendo, estupendo. Bueno, vamos a hablar del Día del Pipeo, que yo quiero que me contéis todos los detalles porque sé que aparte del plato en sí va a haber música en directo, visitas también guiadas, que hay que apuntarse, para eso hay que apuntarse, ahora nos contarán. Pero bueno, un día muy completo para toda la familia, ¿no, Antonio? Aproximadamente, ¿a qué hora comienza todo? A ver. Pues así es, Diego, celebramos, como bien has dicho, el quinto Día del Pipeo. Antes hemos estado hablando de la belleza que tiene Casarabonela en sus calles y ahora hablamos del Pipeo y en ambos aspectos, quienes son los verdaderos protagonistas son los vecinos y vecinas del pueblo, a los que le tengo que agradecer, pues en ese cuidado y mimo que tienen de sus calles y las engalanan con macetas que están preciosas durante todo el año, eso tiene un trabajo que no se aprecia cuando se ve, sino se aprecia en el mantenimiento durante todo el año y, lógicamente, pues en el Día del Pipeo, las verdaderas protagonistas son quienes estamos viendo ahora mismo en imágenes, que son las que cocinan lo que es este exquisito plato del Pipeo. La Asociación de Mujeres Almena, me faltan palabras de agradecimiento hacia ellas porque sin ellas no sería posible el Día del Pipeo. Estamos hablando que el encargo que se le hace es muy de reconocer porque tiene mucha responsabilidad. Tienen que preparar a partir del viernes Pipeo para 2.000, 2.500 personas. El Pipeo tiene un ingrediente que es el que le da consistencia al plato, como ahora nos explicarán, que es una tortilla que se hace con pan rallado, con huevo, ajo y perejil, y cada porción o cada ración de Pipeo se suelen poner un par de tortillas, por lo que tienen que hacer también 5.000 tortillas. Pero en las manos que yo encomiendo este Día del Pipeo en cuanto a lo que es el tema gastronómico, pues la tranquilidad que me dan es total y valga mi reconocimiento y mi agradecimiento a todas ellas, a la Asociación de Mujeres Almena y a todo ese grupo de mujeres que también se unen en ese día para colaborar después en la línea de reparto que estamos viendo ahora en imágenes, que es en la plaza. Ahora estamos viendo el momento del cocinado, que lo hacemos en el comedor del Colegio Público Serafín Esteban Escalderón, a quien también le agradezco a su dirección de que nos cedan las instalaciones de la cocina, pues para poder disfrutar de un día en el que Casa Rabonela pone en el escaparate la gastronomía y la idiosincrasia, hospitalidad y solidaridad que tenemos los pueblos andaluces y en este caso pues Casa Rabonela. Gracias a esta fiesta, Antonia, se ha recuperado pues esta tradición del pipeo, que yo creo que nunca se había perdido, lo que pasa que bueno, se ha puesto en valor, más que recuperar se ha puesto en valor porque era un plato de toda la vida, ¿no? Sí, lo hemos hecho con la intención de agradecer a nuestros antepasados este plato, porque el plato este se hizo en el tiempo que había hambre, en el tiempo que no había bastante carne ni nada, pues la gente recurrían a la huerta a coger lo que tenían allí sembrado y elaboraban con eso el pipeo, y con ello elaboraron el pipeo, un plato que de verdad que hasta hoy en día se sigue la tradición en Casa Rabonela. Bueno, Francisca, en representación de la Asociación de Mujeres Almena, cuéntame la receta, ¿no? Porque es un plato elaborado, como vemos, es laborioso, ¿eh? Es laborioso, ¿no? Pero es fácil, ¿no? Tiene mucha... ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar con las verduras. Venga. Vamos a poner, te lo digo la receta... Sí, 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 los ingredientes y todo. Mira, vamos a poner un poco de agua en una cacerola. Sí. Y vamos a introducir las lechugas, las arcachofas, los guisantes y las pipas de jaba. Se le echa una hoja de laurel y se pone a cocer. Ahora, a continuación, tenemos una sartén con aceite y freímos pan, almendra y ajo. Y eso lo retiramos también porque eso es el majado. Y en ese aceite que nos queda, la cebolla, la picamos chiquita, la echamos, la ponemos, que no esté muy frita, que esté un poquito ardentita. Sí. Y le echamos una cucharada de pimentón dulce y se le echa al aceite ese. Se mueve un poquito, nunca que se queme, y eso se le añade a las verduras. Y ahora el majado ese, de almendra, se pasa, o se maja, antes era majado, ahora es pasado, se le echa también y se queda ahí hirviendo todo eso. Mientras está hirviendo, se hacen las tortillas de pan rallado. Cuando las tortillas llevan pan rallado, huevo, ajo y perejil. Y un poquitín de sal, poquita porque el pan ya lleva. Sí. Entonces se hacen como una especie de arbóndiga, con dos cucharitas, se van friviendo. Cuando ya están fritas, ya que esa labo está hecha, casi está el pipeo guisado. Entonces se le coge las tortillas ya al final y se le echa para que se esponje bien. Se esponje y aparte de su gustito, de su gusto. Y ya está, a comer. A comer y a disfrutar. El sábado en la plaza. Y falta un ingrediente más que se te ha olvidado. ¿Cuál? El cariño con el que lo hacéis. Ah, bueno, eso se ve. Eso se ve, se nota. Eso no hay que decirlo, eso se ve. Bueno, una fiesta que además del plato, que las degustaciones serán a las dos y media de la tarde, ¿verdad, Antonia? Pero tenemos también más cositas preparadas, ¿no? Sí, tenemos rutas guiadas por el pueblo, que ya hay más de 100 personas apuntadas para ello, porque pusimos un enlace en internet. Además hay una cata de degustación de la aceituna loreña, a la que nosotros también pertenecemos. Y después tenemos ya la degustación del pipeo, después tenemos pastelitos típicos del pueblo. Eso ya por la tarde con el cafelito, ¿no? Sí, gracias a Santa Cristina, que es el sponsor de ellos, podemos poner también café, Santa Cristina. Con dulces del pueblo. Le agradezco mucho a los de Santa Cristina por ello. O sea que tenemos la ración de nuestra degustación de pipeo. Sí. Y luego el cafelito con los dulces de Casarabona. Con los dulces moriscos. Qué bien. Y luego tenemos actuaciones musicales con los carcianos, que son un grupo del burgo, y después con el callejón, nos acompañarán por la noche. Bueno, oye, pues una jornada muy completita, Antonio. La verdad que siempre lo pensáis muy bien, ¿eh? Bueno, se hace un calendario de actividades pensado para que se disfrute en familia. Claro. Quien decida acompañarnos el sábado, pues ya puede consultar el calendario que estamos hablando y tiene actividades para disfrutar en familia. Las rutas guiadas las aconsejamos porque se van a adentrar en lo que es un pueblo andaluz, blanco, pintoresco. Son gratuitas pero hay que reservar, ¿verdad? Exactamente. Para el pipeo hay que reservar ese día las reservas de esas visitas guiadas. Exactamente. Y se intenta, pues, de poner en valor no solo la gastronomía de nuestro municipio, sino lo que es el pueblo en general. El programa, pues, está muy bien elaborado. Le agradezco a mi concejalía de turismo y a mi concejalía de cultura, porque la verdad es que es muy completo. Le tengo que agradecer, como no, a nuestra excelentísima Diputación Provincial de Málaga, que gracias a Sabor a Málaga, ese proyecto, digamos, muy importante y que está poniendo en valor en los últimos años lo que son los productos de Málaga, pues vamos a tener, pues, un chef que junto con Francisca Miguel, que, digamos, es la directora de cocina, que no nos ha podido acompañar hoy, pues van a hacer una demostración allí, in situ en la plaza, pues, de cómo se elabora el pipeo. Entonces, gracias a la Diputación, gracias a Café Santa Cristina, gracias a la denominación de origen de aceituna loreña, porque van a hacer también que por primera vez se pueda hacer una cata degustación de dicha aceituna. Bueno, y con show cooking en directo, Antonio, Antonio, fíjate que bien. Sí, con show cooking, como ha dicho ya Antonio, que nos pone el cocinero a disposición la Diputación, y el cocinero, el chef Mariano Serrano, vendrá esta vez. Qué bien, bueno, pues, oye, ¿a partir de qué hora nos recomendáis llegar a Casa Rabonela para aparcar bien, disfrutar del pueblo, de esas degustaciones? En Casa Rabonela, quien nos decide, quien decida visitarnos, si llega a Casa Rabonela sobre las once, once y media de la mañana, es una hora magnífica para llegar con tiempo, aparcar con tranquilidad, y bueno, empezar a disfrutar, pues, de lo que es el pueblo, y a partir de las doce, pues, en la plaza, porque todos los actos se concentran en la plaza, pues, haremos el acto inaugural, y ya a partir de las doce, pues, continuamos con toda la programación que estamos comentando. Qué bien. Una duda más, Antonia, los que quieran apuntarse para esas visitas guiadas, ¿cómo lo tienen que hacer? Pues bien, lo pueden hacer por un enlace que tenemos puesto en la página web. ¿Del propio ayuntamiento, no? Del propio ayuntamiento, de la oficina de turismo, en ambas está, o ese mismo día, antes de las doce. Antes de las doce tendrían que apuntarse. En el punto de información turística, que va a estar a la entrada de lo que es la plaza, totalmente señalizado. Muy bien. Pues, a Antonio Campos, a Antonia Galván, y también a nuestra vecina e integrante de la Asociación de Mujeres Almena, a Francisca Luque Florido, muy buenas tardes a los tres, y gracias por visitarnos. Que sea todo un éxito esta quinta edición del Día del Pipeo de Casa Rabonela. Gracias a vosotros siempre, Diego. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, pues, vamos a ir ahora con nuestro siguiente espacio de la tarde, compañeros guardianes en la red, ¿verdad? Pues, vamos con ese espacio, que cada dos semanas lo tenemos con nuestra compañera y colaboradora, Jennifer Rojas. Vamos con Guardianes en la red. Pues, como es habitual, cada dos semanas tenemos en el Magazine Málaga TV nuestro espacio de guardianes en la red. Un espacio que hacemos posible gracias a la colaboración de nuestra compañera y amiga Jennifer Rojas, delegada de Protección de Datos. Jennifer, hoy hemos cambiado un poquito nuestro fondo, ¿eh? Hoy, Diego, no tenía que acabar la cosa. La verdad, salimos de plató y nos venimos al Muelle 2, aquí en el puerto de Málaga. La verdad que un día estupendo para hablar de ciberseguridad. Sí, exactamente, hablar y sobre todo mostrarle a todas las personas que nos están viendo que hemos estado en el tercer congreso de ciberseguridad, muy interesante. Y hemos estado hablando con distintas personalidades y también con empresas. Si te parece, vamos ahora a dar paso y que ellos lo vean. Y sobre todo decirles que hemos estado hablando con Ana Ceballos, ella pertenece a la Agencia Digital de Andalucía. A José María Doñas, él es responsable de desarrollo de negocio de ciberseguridad en Fujitsu. Y luego también hemos hablado con una empresa que se llama S2 Group o Grupo, que es bastante interesante porque es una empresa de ciberseguridad. Y nos hicieron una demostración de un paciente que intentaron hacerle un ciberataque. En fin, bastante interesante y vamos a aprender mucho. Bueno, fijaros que la ciberseguridad realmente ataña a muchas parcelas y campos de nuestro día a día, de nuestra sociedad actual. Ciberataque en el ámbito sanitario. Sí, sí, sí. Tremendo, ¿eh? Una situación hipotética, hombre, esperamos que no se repita en los hospitales porque entonces va a ser... Sería un caos. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad que hasta que no te ves en esa situación y ves lo vulnerable que podemos llegar a ser, no somos conscientes de los riesgos que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, pues lo ha dicho Jennifer, vamos a irnos al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, al FIGMA. Allí se celebró hace relativamente poco tiempo ese tercer congreso de ciberseguridad. Vamos a ver todas esas entrevistas y luego al regreso tenemos para vosotros una serie de noticias muy curiosas que vamos a comentar en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad, todo eso, enseguida. Jennifer, nos vemos ahora mismo en un ratillo. Claro que sí. Queremos conocer un poco más el papel de la Agencia Digital de Andalucía. ¿En qué consiste? La Agencia Digital de Andalucía es una agencia administrativa de la Junta de Andalucía que tiene todas las competencias en materia de tecnología de la información y las comunicaciones. De la Junta de Andalucía y de impulsar esas tecnologías y esos sectores productivos en las empresas y de dar el servicio tecnológico a la ciudadanía. ¿Qué supone para la Agencia Digital de Andalucía organizar un evento sobre ciberseguridad? Y más que este año, su tercera edición. Bueno, pues es un reto muy grande porque organizar un evento de estas características cuesta mucho esfuerzo, pero entendemos que la ciberseguridad es una necesidad actual de invertir en ella, de concienciar, de formar a la gente porque todo el boom digital, todo el boom de la transformación digital conlleva un aumento exponencial de los riesgos y necesitamos tener una administración segura, una ciudadanía formada y segura y un sector empresarial que tanto que se proteja como que oferte servicios y productos para protegernos al resto del mundo. ¿Qué novedades podemos encontrar en esta tercera edición? Bueno, pues en esta tercera edición se va a hacer muchísimo énfasis en los temas de inteligencia artificial, por supuesto. Es la novedad, lo que ahora está de moda y evidentemente conlleva un aumento exponencial de los riesgos que hay que controlar, hay que estudiar y hay que vigilar. Jesús, hoy día la salud es un bien muy preciado como dato personal, pero ¿por qué la tecnología en salud? Mira, la tecnología en salud es uno de los aspectos más importantes cuando estamos hablando del bienestar de las personas. Nosotros cuando vamos a un hospital, cuando vamos a un centro sociosanitario, necesitamos que nos atienda y hoy en día toda la atención sanitaria gira alrededor de la tecnología. Vamos a tener en un hospital sistemas para la monitorización de los pacientes, vamos a tener sistemas que consulte al médico para poder hacer su diagnóstico. Si esa tecnología no funciona correctamente, no somos capaces de asegurar que pueda funcionar y cuando hablamos de asegurar estamos hablando de esa ciberseguridad, que no puedan raptar los datos, que no puedan cortar el servicio. No somos capaces entonces de garantizar el funcionamiento de un servicio esencial como es la salud para las personas. ¿Cuáles suelen ser los ciberataques más comunes en la industria de la salud? Mira, en la industria de la salud, cuando estamos hablando de ciberataques, se comporta de una forma muy similar a otros sectores. El principal vector es la persona. Estamos viendo que pueden ser correos como phishing, suplantación de identidad, pero luego también en sanidad, por ser un entorno tan complicado, encontramos que hay otros vectores que además los cibercriminales están explotando mucho. En este caso podemos hablar de los sistemas de electromedicina. Hoy en día la electromedicina es esencial, lo ha sido siempre en los hospitales, y supone una cantidad de dispositivos interconectados entre sí que son muy difíciles de gestionar desde el punto de vista de la tecnología de la información. Eso lo saben los delincuentes y lo intentan explotar. Desde Fujitsu de por sí, estamos haciendo y hemos creado en Málaga el primer laboratorio que va a haber a nivel europeo de investigación y desarrollo de ciberseguridad orientada al dispositivo electromédico, es el trabajar para poder garantizar que esos dispositivos funcionan correctamente para asegurar precisamente la salud de las personas. ¿Qué papel consideras que juega la inteligencia artificial en la protección de los datos de nuestra salud? La inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse, ha sido una revolución tremenda. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, está pudiendo generar nuevas herramientas que son capaces de detectar los ataques mucho antes de lo que podíamos hacer con herramientas convencionales, sobre todo, por ejemplo, aprendiendo cómo se comporta un médico. Si ese médico está utilizando la tecnología de una forma que no es usual, puede ser que no sea él el que la está utilizando y puede lanzar alertas y puede tener un ciberataque. Pero luego también es capaz de generar nuevas formas para que la gente pueda aprender en el uso de la tecnología. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque lo mismo que lo utilizamos los buenos para generar defensas, los malos, los ciberdelincuentes, lo están utilizando también para crear nuevos vectores de ataque, para poder suplantar mejor las identidades, para poder engañarnos de una forma más eficiente. Entonces tenemos que tener ese cuidado. La inteligencia artificial pasa muy poquito, lo hemos visto con la película hace poco de los Oscar de Oppenheimer, lo mismo la bomba atómica, la energía atómica es muy buena como te puede generar un problema. En este caso la inteligencia artificial no es comparable quizás con la bomba atómica, pero sí es una tecnología que ha venido para quedarse y revolucionando, tanto la ciberseguridad en el lado positivo como desgraciadamente también en el lado negativo. Jesús, eres ponente hoy aquí en el Congreso, cuéntanos sobre qué va a versar tu intervención. Bueno, nosotros a las 5 vamos a hacer una demo en la que vamos a ver precisamente cómo podemos proteger desde Fujitsu todos los sistemas sociosanitarios. Hablamos de sociosanitarios porque no solamente hablamos de hospitales, también residencia de ancianos, estamos hablando también del propio hogar del paciente porque hoy en día el paciente tiene dispositivos que monitorizan su salud y vamos a conectarnos precisamente a un entorno médico fuera de Europa, en este caso en Estados Unidos, y vamos a ver qué debilidades hemos podido encontrar allí y cómo desde Fujitsu estamos generando estrategias eficientes que son capaces de generar una respuesta efectiva a todas esas debilidades y ataques que nos pueden suponer un menoscabo importante de los sistemas de salud a nivel nacional. Y lo hemos visto en casos, desgraciadamente en España han salido muchas empresas en prensa, vosotros lo habéis, habéis hecho un seguimiento correcto de todo ese tipo de eventos, en los que hospitales cesan en su actividad normal durante días, semanas e incluso meses. Con listas de esperas que se amplían, pacientes que no pueden ser atendidos, y todo eso tenemos que ser capaces de crear defensas y estrategias suficientes para poder bloquearlos, para poder pararlos, y es en las empresas tecnológicas, como en este caso Fujitsu y todas las demás, estamos intentando hacer, creando escudos que sean eficientes para proteger precisamente a la sociedad. David, ¿qué ha motivado a ese Doop Group a estar hoy aquí, en el tercer congreso de ciberseguridad? Pues, bueno, aparte de que somos una empresa de ciberseguridad, que damos muchos distintos tipos de servicios, lo que hemos traído es un entorno hospitalario para que la gente entienda que la ciberseguridad no es solo cosa de internet, no es solo cosa de la nube, de los correos, de whatsapp, de todo, es algo que afecta al día a día en todos los ámbitos. Como os digo, en el día a día todos tratamos con ordenadores, con móviles, etc., pero es que en un hospital, por ejemplo, también hay ordenadores, también hay redes de comunicación que también hay que proteger porque son susceptibles a ser ciberatacados. Lo que mostramos aquí es un entorno de UCI en el que vamos a realizar un ataque para que podáis ver qué posibles consecuencias podría tener un ataque en este tipo de entornos y cómo pueden ser realizados. ¿Y cómo se lleva a cabo esta demostración? Pues al final lo que ocurre con estos dispositivos es que están muy pensados para casos de uso, es decir, para el funcionamiento del día a día, pero en general no están pensados para casos de abuso, no están protegidos contra ciberataques. Eso quiere decir que son relativamente fáciles de ciberatacar y lo que vamos a hacer es interceptar la comunicación entre los dispositivos que veis ahí para que el control de enfermería no vean la situación real del paciente. ¿Qué tenemos? Tenemos un monitor de signos vitales que está al lado del paciente, donde estamos viendo sus signos vitales, como nuestro paciente en este caso es un muñeco, tenemos un simulador de signos vitales en el que nos permite simular varios tipos de estados del paciente, ahora mismo está en un estado estable, serían 60 pulsaciones, 20 respiraciones por minuto, pero podemos simular también, por ejemplo, que está teniendo una taquicardia, que es un ataque al corazón. Y la otra pantalla que veis aquí más grande es el control de enfermería. Este control de enfermería normalmente está situado en una habitación aparte, desde donde las enfermeras, los enfermeros médicos pueden monitorizar a los pacientes, a todos a la vez y sin tener que estar molestando a los pacientes como tal. Ahí llegan las alarmas, si alguien le pasa algo, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducirnos en la comunicación entre estos dos dispositivos, vamos a modificar los datos que se están transmitiendo, de manera que en el control de enfermería no se vea lo mismo que en lo que está pasando al paciente. Ahora mismo ya hemos lanzado el ataque, lo importante que miréis es que los datos que salen en el control de enfermería no coinciden con los datos que salen en la pantalla y vamos a simular que a nuestro paciente le da un ataque cardia. Ahora veréis que van a empezar a subir gas constantes vitales en el monitor del paciente, pero en el control de enfermería se va a mantener en 65 pulsaciones todo el rato. Como veis, Pedro, bueno, nuestro paciente, están en 180 pulsaciones y sin embargo en el control de enfermería no se están enterando. Cada minuto cuenta en este tipo de situaciones. Al final puede ser que por un par de minutos de llegar tarde el paciente acabe teniendo afectación. Esto actualmente, al menos que se sepa, no lo hemos visto en entornos hospitalarios como tal un ataque tan directo y tan dirigido, pero sí que hemos visto ciberataques que afectan a la vida de las personas. Tenemos el caso del Hospital Clínico de Barcelona, que pasó hace un año, que se entró un ciberataque de un ransomware en el que se cifran los datos médicos de los pacientes y entonces los médicos no pueden acceder a la historia clínica. Si un médico no puede acceder a tu historia clínica, no puede haber atención primaria, no puede haber operaciones. Es un caos. Es un caos. Estuvieron varias semanas en las que el hospital estuvo casi paralizado y solo podían hacer operaciones de emergencia. Pero es que tenemos un caso aún peor, que ocurrió en Alabama en 2019, donde de nuevo un ransomware entró en el hospital y acabó afectando a este tipo de dispositivos de monitorización de constantes vitales. En estos dispositivos no se pudieron utilizar y, en concreto, una mujer que estaba dando a luz no pudieron monitorizar las constantes vitales del bebé, no se dieron cuenta de que había complicaciones ahí en el parto, no le estaba llegando suficiente oxígeno al niño y el bebé nació con daños cerebrales severos y acabó muriendo a los 4 o 5 meses. No es lo que buscaban con el ciberataque, obviamente, pero es una consecuencia directa de lo que puede llegar a pasar si no protegemos bien los entornos. Si te parece, David, vamos a comentar aquí con estos visitantes. Hola, muy buenas. Estábamos aquí hablando con el compañero, que es bastante interesante lo que nos ha contado. ¿Qué les parece? Porque la verdad que es una situación que no se viene a la cabeza cuando uno está en un hospital o está en su casa o tiene algún tipo de control con algún aparato médico. Sí, la verdad que piensa uno siempre en los ataques, siempre a ordenadores y cosas muy concretas, pero en los escenarios estos que hay ahora geopolíticos y eso, estamos viendo que no solamente son estos ataques, sino que cualquier cosa que te puede parecer te pueden atacar, cosa muy insospechada y el tema de la salud, la verdad que es una cosa que se nos escapa un poco a eso. Da mucho que pensar, ¿verdad? ¿Crees que realmente la sociedad está preparada para ver este tipo de situaciones o padecer este tipo de situaciones? Yo creo que socialmente efectivamente no pensamos que se puedan dar este tipo de situaciones, pero sí que es verdad que agentes como ellos o la propia administración al menos lo tienen en la cabeza y eso consuela bastante que pueda prever este tipo de situaciones que a nivel calle no se nos ocurre porque cuando estás en esta situación piensas en tu familiar, en tu paciente o en ti mismo. Parece de película. Exacto, parece más de película que de la vida real. Pues Jenny, ahí queda esa visita que realizamos al tercer congreso de ciberseguridad celebrado en Málaga, en el FISMA. Muy interesante todas las entrevistas y especialmente este último reportaje, también muy interesante. Sí, la verdad que yo no conocía esa información y me gustó, me gustó bastante. Aparte que los chicos muy simpáticos nos atendieron, nos hicieron allí la demostración en directo. Y cómo se sorprendió también el público asistente. Sí, sí, sí. Todos los que estaban allí decían, madre mía, yo puedo salir de la camilla. Es verdad, esperemos que no, esperemos que no nos toque vivir esa situación. Yo espero que no, que por cierto, Diego, tengo para ti una noticia. A ver, pero buena o mala. Bueno, depende de cómo te la quieras tomar. A ver, cuéntame, miedo me da. Puede ser que te jubiles pronto. Bueno, eso tampoco. A ver, mi trabajo es muy vocacional, me gusta mi trabajo, pero hombre, nadie va a decir que no tampoco una jubilación anticipada, ¿no? Sí, porque no sé si lo sabes, que en estos días ha habido un devuelo bastante importante, porque los presentadores ya están siendo sustituidos por inteligencia artificial. Entonces, ya hay una conocida, compañera tuya. Sí, sí, ya es compañera tuya, Diego. Está en el gremio, ¿no? Aunque sea virtual. En el gremio, sí, sí, sí. Se llama Alba Renay. Sí. Y, bueno, pues ahora presenta un conocido programa de supervivencia y lo hace estupendamente. Bueno, bueno, eso de que estupendamente, o sea, yo he visto por ahí algún vídeo de ella, porque es verdad que han creado esta presentadora virtual para presentar una serie de resúmenes, de piezas para el mundo, precisamente, internet, redes sociales, sobre un programa de supervivencia muy conocido, ¿no?, a nivel nacional. Pero luego los programas en plató siguen presentándolos conductores habituales, ¿no?, personas de carne y hueso. Pero a ella se le nota un poquito que está creada todavía. Yo creo que eso no está perfeccionado el todo. Era una pequeña broma, Diego. No, sí, hay mucha... La realidad está muy revuelta y sobre todo mucha indignación por eso, porque es donde se deja el factor humano. Por muy bien que lo quieran hacer, que se nota, que sepan nuestras espectadoras que se nota. No sé, siempre falta esa chispa, ¿no?, esa cercanía y esa empatía cuando la persona está presentando, está interactuando con su público. Nosotros, por ejemplo, somos de carne y hueso y, hombre, le ponemos todo el corazón. Eso no lo puede hacer una inteligencia artificial. Totalmente. Reivindiquemos lo humano. Que no se olvide. Claro que sí. Bueno, vamos con más noticias curiosas porque de esta presentadora virtual vamos a ir ahora a unos corazones creados por inteligencia artificial. La noticia exactamente, el titular impactante es el siguiente. La inteligencia artificial crea clones virtuales de corazones para ver cómo pueden responder a tratamientos de pacientes. Y esto lo ha hecho una empresa aquí en España, ¿no? Él es Biotech. Exactamente, Diego. Siempre cuando aquí en Guardianes en la Red intentamos concienciar a la ciudadanía de todos los riesgos, ¿no?, de todos los peligros que conlleva la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, todo eso, pero la ciberseguridad, que hemos hablado antes, ¿no? Pero también nos gustaría centrarnos en todas esas cosas positivas que también tienen todos estos avances tecnológicos. ¿Y qué es lo que se hace? Pues están estudiando como patrones a través de algoritmos. Entonces están estudiando cómo reaccionaría el corazón de las personas y así no hace falta que todo ese proceso lo lleven a cabo a través de animales. Con lo cual se evita el sacrificio y el sufrimiento de animales. Oye, pues es un avance importante. Aquí en este caso hablamos de inteligencia artificial con un uso muy positivo. Sí, porque crean clones virtuales de esos corazones de pacientes para probar en ellos ese tratamiento y es como si fuese un órgano vital, real. Operan como de manera virtual. Entonces yo creo que es bastante interesante todo ese tipo de avances, sí. Y oye, algo que se está haciendo aquí en nuestro país también es para sentirnos orgullosos. Orgullosos porque es que España es pionera en muchas cosas y es que en España tenemos de todo, Diego. Es que tenemos mucho arte. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y mira, que siempre que es verdad que cuando hablamos de inteligencia artificial y todo esto solemos ahí ese puntillo, ese matiz de, bueno, la inteligencia artificial, que si siempre aspectos negativos, casi siempre aspectos negativos, pues también tiene muchos aspectos positivos. Tiene muchos aspectos positivos, lo que pasa es que no son tan conocidos como las consecuencias de esos riesgos que nos afectan de manera directa a nuestro día a día. Pero oye, que esto de cara al futuro tiene un filón bastante interesante. Bueno, y de estos órganos creados por inteligencia artificial, concretamente estos corazones, vamos a pasar ahora a unos guantes inteligentes. A ver, ¿qué me puedes contar de esta noticia que ha salido? Es que los guantes, aparte de que nos abrigan del frío y de todas estas cosas, pues se ha creado un guante que nos permite aprender habilidades a través de él mediante el tacto. Entonces, tú imagínate, yo no estudio piano, yo creo que tú tampoco, pues te puedes, a través de, digamos, como de una tecnología que tiene, te transmite a ti y tus manos lo que tú tienes que hacer. Entonces, puedes tocar el piano. Sobre todo se busca que sean para cosas que se necesitan mucha precisión. Como te he comentado, piano, imagínate, una operación. Con lo cual, yo cuando me hice todo la noticia dije, me parece súper interesante que tenemos que compartirlo. O sea, nos ponemos ese guante inteligente y vamos a aprender cosas muy precisas que requeriríamos a lo mejor años y años de estudio y de práctica. Y aquí va a ser mucho más ágil, más... Tú imagínate el impacto social que tiene esto, ¿eh? Cuando una persona está estudiando en un conservatorio una carrera de tantos años, ahora llega otra persona, se coloca un guante... Y empieza a tocar piano. Y de manera intuitiva, a través de las sensaciones, porque es todo como... Sensorial. Sensorial, exacto. Lo que le manda la mano, pum, 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 pues tú ya vas haciendo todo eso. Bueno, pues guante inteligente. Si es que aquí, vamos, cada dos semanas en Guardianes en la Red aprendemos cosas súper curiosas. Intentamos. Pero es que lo que viene ahora es más increíble todavía, porque yo no daba crédito a la noticia que vamos a compartir. ¿Y de qué va la cosa? Vale, pues se investiga, bueno, uno, no sé si creo que son unos ingenieros chinos, son capaces de clonar tu huella dactilar por el sonido que hace tu dedo al deslizar la pantalla. O sea, la pantalla de una tablet, de una móvil, o sea, de un móvil o de una tablet, hacemos el gesto, que todos lo hacemos, para desplegar la pantalla y ese simple deslizamiento con el dedo ya nos puede clonar la huella. Exactamente. Con lo cual, oye, siempre, bueno, en muchas ocasiones los dispositivos precisamente nos piden la huella dactilar como una manera de probar que somos nosotros los que estamos accediendo a nuestro dispositivo, como una medida de seguridad, pues ya entre comillas lo de medida de seguridad. Claro, ellos lo que pretenden demostrar es que los datos biométricos al ser únicos, porque, ¿qué entendemos por datos biométricos? Pues, por ejemplo, tu huella dactilar, el reconocimiento facial, son patrones únicos de cada persona. Como nuestro ADN. Exactamente, pero claro, el riesgo cero no existe. Entonces, a través de este tipo de estudios, con unos algoritmos que son bastante complicados, se pretende demostrar que es muy fácil, que ya que ni siquiera los datos biométricos tienen riesgo cero. Este espacio lo que nos damos cuenta es que somos muy vulnerables, que tienen muchísimo cuidado y aún así... Aún así, Diego, siempre estamos puestos, ¿no? Lo que siempre es importante, que nosotros hemos hablado con Enrique y con más personas, ¿no?, en el Congreso, es que la formación y la información siempre tiene que estar presente en nuestra vida. No podemos obviar las cosas. Te puede llegar un mensaje, hay personas que ni lo leen, otros se entran, otros le da igual, pero es que no puede ser así, porque es que todas esas consecuencias nos traen, digamos, problemas en nuestra vida privada y luego también, pues, económicas también, en muchos casos que conocemos. Bueno, pues ya sabéis, cada dos semanas nos encontramos con Jenny Rojas, Jennifer Rojas, para seguir avanzando y profundizando en esto del mundo internet, ciberseguridad, protección de datos, inteligencia artificial, eso sí, estará un presentador de carne y hueso y una estupenda colaboradora también de carne y hueso. Aquí no queremos nada virtual de presentadores ni colaboradores, que el lado humano y el factor humano tiene que primar ante todo. Es lo que importa siempre. Aquí estaremos, a ti siempre, Diego. Gracias. Bueno, pues ahí queda esa nueva entrega de nuestro espacio de ciberseguridad Guardianes en la red. Y ahora os vamos a hablar de la siguiente recomendación literaria. Tras el éxito de novelas anteriores como El sanador de caballos y El jinete del silencio, el ganador del premio Fernando Lara 2020 con La bruma verde, Gonzalo Giner, vuelve a las librerías con su nueva novela La sombra de los sueños, una historia única repleta de acción, conspiraciones y aventuras en torno a la figura histórica de Saladino, el que fuera sultán de Egipto y Siria, uno de los grandes gobernantes del mundo islámico. Desde luego una novela perfecta para los amantes de las historias trepidantes. Vamos a saludar por teléfono en esta ocasión al escritor, al autor, Gonzalo Giner. Gonzalo, buenas tardes. Hola. Una imagen, pero estoy en campo, soy veterinario, no me da tiempo a llegar a un sitio y estoy en un pinar, pero no he conseguido contactar bien con él. Bueno, no te preocupes Gonzalo, pero te escuchamos perfectamente. Leía yo un poquito la sinopsis de tu nueva novela después de esos éxitos literarios que has tenido anteriormente y de haber recibido el premio Fernando Lara en el año 2020. ¿Cómo te planteas esta historia y sobre todo, qué te llama la atención de la figura de Saladino, el que fuera sultán de Egipto y de Siria para escribir esta novela de ficción que por un lado es en torno a la figura de este importante gobernante del mundo islámico, pero por otro también creas otros personajes de ficción como una ladrona de arte, que se mete ahí en una investigación un tanto particular? Pues mira, es verdad que la novela, como bien dices tú, es una novela de acción, de aventuras, con un ritmo, creo que lo que la gente define trepidante, pero tiene como dentro una novela, una pequeña novela histórica en la que aparece ese personaje que es el que realmente me desencadenó el construir toda esta narración y esta historia. ¿Y por qué? Pues porque Saladino fue, como bien decías, el sultán de Egipto, de Siria, de un montón de territorios que estaban intentando reconquistar Jerusalén una vez que lo habían perdido en la primera cruzada y bueno, y Saladino fue el líder en el arma de herrera, el brazo de herrero de Alá, según comentan ellos, pero era un personaje que a mí desde el punto de vista histórico me parecía muy atractivo, lo había leído siempre desde el bando, digamos, cristiano y a mí me interesó profundizar en los escritos de algunos coetáneos o de qué contaban los musulmanes sobre ese hombre que para ellos es un icono, o sea, es uno de los grandes líderes históricos del Islam y a partir de ahí empecé a encontrar al personaje, a la persona, al hombre. Me pareció que tenía una historia tan interesante y tan fascinante que de ahí luego empezó a surgir toda una trama que se mueve desde el siglo XII que es donde encontramos en Saladino a la actualidad. También está la figura, como yo decía, de esa ladrona de arte, ¿no? Sara Ludwig, que recibe el encargo de un emir, Jalib Bin Ayub, un apasionado del mundo de los caballos, pero le plantea pues una investigación que, bueno, le va a traer muchas sorpresas a la protagonista, ¿no? Para que el lector se dé un poco una idea de por dónde comienza la novela sin contarle más que el primer párrafo, o sea, que tampoco reveló nada especial, vamos a encontrar a esta mujer, 36 años, vamos a ponernos así, es una hija de un israelita y de una musulmana, por tanto ya es hija de un matrimonio que en Israel está prohibido y eso le condiciona un montón de cosas en su vida, pues le vamos a encontrar en la sala 31 del Museo de Orsay de París, que es un museo, un museo fantástico, una antigua estación de tren que recoge a los pintores impresionistas los mejores y ella está diciendo, ya digo, en el primer párrafo que va a robar a las 12 de la mañana con público delante un cuadro, un manet que es el retrato de Bertie Morisot y efectivamente no digamos que si lo consiguiera o no, pues ya lo sabrá el lector si tiene más o menos dificultades y cómo lo hace, ¿no? Porque esta es una mujer que en su vida ha aprendido a utilizar las técnicas de ilusionismo, lo que podríamos decir la magia, de conseguir que lo posible, que lo imposible sea posible y esa virtud es la que llama la atención de este otro hombre que hacía referencia de Jalip Bin Ayub que es un emir de un emirato árabe que tiene dos grandes pasiones en su vida. Uno es Saladino, quiere como recuperar el legado de Saladino, la historia de Saladino y volver un poco a ponerla en solfa y su pasión por los caballos que coincide también con la misma pasión de Jalipa Saladino porque era un enorme amante de los caballos, ¿no? Pues con estos ingredientes desde luego hacen de esta novela la sombra de los sueños una historia pues enormemente atractiva. Gonzalo Ginier, muchas gracias por atendernos y ojalá que cuando vengas por Málaga podamos estar un ratito contigo, ¿vale? Mañana mismo estaré en Fuenjirola por si alguien quiere verme en la biblioteca Miguel de Cervantes a las nueve de la noche. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo y mucho éxito con esta nueva novela, Gonzalo. Gracias de verdad, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, y en los últimos minutos del programa de hoy vamos a hablar de la campaña de la renta que comenzaba el pasado miércoles 3 de abril y para ello cada año nos gusta contar con nuestra amiga y colaboradora Alicia Luna, asesora fiscal. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bienvenida, un año más hablando de la renta. Un año más, ya llevamos unos cuantos. Bueno, este año muchas novedades, pocas, a ver, la campaña siempre tiene unos plazos, ¿no? Sí, los plazos este año, bueno, han empezado ya, como bien dices, terminan a finales de junio que como cae en domingo pues lo finaliza el 1 de julio para coger cita en Hacienda para que nos hagan la renta si es telefónica la han habilitado para el mes de mayo y presencial para el mes de junio. Hablar de que hasta el día 26 de junio es cuando tenemos si queremos domiciliar, o sea, si me sale a pagar y quiero presentarla para que directamente me lo cobren en la cuenta tengo hasta el día 26 y si no, si me sale a devolver o lo llevo al banco pues hasta el 1 de julio. Vale, aquí pocas novedades. ¿Quiénes estarían obligados a presentarla este año, Alicia? Pues mira, como llevamos ya muchos años cuando solamente es un pagador, una sola empresa, siempre hablamos de pagador porque nos puede estar pagando la empresa o el desempleo o una prestación, la seguridad social. Seguimos en los 22.000 euros y si es más de un pagador sí que se incrementa un poquito y es a partir de 15.000 cuando tenemos obligación de hacer la declaración de la renta. Perfecto, vamos a hacer una cosa, vamos a recuperar unas pantallas que hemos preparado para esta ocasión que ha preparado Alicia Luna. En la primera pantalla vemos los plazos, ahí están claros, recapitulando un poco lo que ha dicho, los plazos en función si es presencial, si es telefónica, bueno, ahí están las fechas para que vosotros toméis nota. Y, ¿quiénes estarían obligados? Vemos la siguiente pantalla, obligación de presentar la declaración de la renta, ¿en qué caso? Ahí lo estamos viendo. Y aquí siempre me gusta hacer hincapié y decir, obligación de hacer la renta no quiere decir que no pague impuestos. O sea, ¿por qué al que tiene solo un pagador hasta 22.000 euros no tiene que hacer la renta? Pues porque ya le han retenido suficiente. Entonces, Hacienda, pues ahí dice, tú ya me la vio pagando durante el año porque te la han quitado en la nómina, ¿no? Entonces, obligación es distinto al hecho de pagar impuestos. Perfecto. Alicia, vamos a hablar también de algunas ventajas que tiene, por ejemplo, invertir en las mejoras energéticas, reformas de mejoras energéticas en nuestro domicilio. Tiene una serie de grabaciones, ¿no? Ya empezamos a finales del 2021, creo que empezamos, 2022, perdón, 2022, que es la renta del año pasado. Y la novedad de este año es que lo han ampliado el plazo. Hasta finales del 2024 y en 2025, si son obras de edificios, vamos a tener para poder beneficiarnos de esa deducción. Que un poco ha sido a grandes rasgos, había que hacer un certificado energético de nuestra vivienda y después de hacer las obras, cambiar los cristales, poner placas solares, otro certificado energético donde nos va a decir qué ahorro que nosotros hemos conseguido. Y en base a eso, las facturas que hayamos tenido pues tiene una deducción. O sea, habría que presentar ambos certificados energéticos antes de la obra, después de la obra y las facturas de su trabajo. Y las facturas correspondientes pagadas de forma, por transferencia, nunca en efectivo. Ya te digo, no cambia nada, nada más que nos han prorrogado el plazo, así que las obras que se hagan este año todavía no las vamos a poder deducir. Alicia, más cositas, vamos a ir ahora con permiso, o sea, deducciones por maternidad. Vale. Sí, porque lo que estamos haciendo un poco es un resumen, digo, porque vamos aquí saltando, porque nos estamos viendo a los puntos donde ha habido un poquito de variación. entonces, esta deducción por maternidad lleva ya muchos años, madres trabajadoras, con hijos menores de tres años, 100 euros al mes. ¿Dónde está la diferencia? Pues que hasta ahora solamente podían tener acceso a ellas las madres que estaban trabajando, que estaban de alta. Y ahora nos dan la posibilidad de que si no está de alta, después del nacimiento, la contratan, si tiene al menos 30 días cotizados, pero desde antes del nacimiento, o sea, que no es que tenga que estar 30 días seguidos, en el momento que sea de alta va a tener derecho a esa deducción. Y ese primer mes que tiene derecho le van a dar un importe extra de 150 euros más sus 100 euros correspondientes hasta que el niño cumpla los tres años. Esa es una novedad también significativa. Me parece interesante porque aquí sí que habría muchas madres que se habían quedado fuera que ahora van a tener la opción. Vehículos eléctricos. ¿Qué ventajas tiene adquirir un vehículo eléctrico? Este sí que es una novedad a novedad, ¿vale? Esta no existía todavía. Los vehículos que se compraron desde el 30 de junio del año pasado pues van a poder deducirse un 15% del valor de adquisición. Vehículos eléctricos enchufables, ¿vale? Aquí, quien pudiera estar en este caso, que se mire la norma porque, o sea, yo me pierdo la gama, la modalidad, la de tipo, pero bueno, digamos que el título es vehículos eléctricos enchufables. Del importe que se haya pagado, si lo has pagado de una sola vez o de lo abonado, tienes que cumplir también ahí una serie de requisitos, pero igualmente, que sepamos. Y aquí hago alusión a que hay una subvención, la subvención MOVE, que os recuerdo que no está exenta, como casi todas las subvenciones, ¿vale? que esa tiene que tributar. Pero ya desde hace muchos años todo este tipo de subvenciones aparecen los datos fiscales. Oye, puntos de recarga que entiendo también que va en la línea de los vehículos eléctricos. El que compra un vehículo eléctrico, si tiene un punto de recarga en su domicilio, pues también va a poder deducirse en esa instalación, el coste de esa instalación. El coste de esa instalación, el valor de adquisición, pues un 15%, hasta un máximo de 4.000 euros se va a poder deducir también en la renta. Empezó eso el año pasado y tenemos todo el 2024, excepto que no lo prorroguen, para poder invertir en este punto de recarga. ¿Y hay otra peculiaridad en torno a la mutualidad, jubilación? ¿Aquí qué podemos destacar, Alicia? Esto ha tenido un muchísimo revuelo porque afecta a muchas personas mayores y a otras que no afectan se crean que le afectaba. Entonces, incluso nos comentaban desde la agencia tributaria que se había liado allí una cola tremenda de jubilados. De gente muy inquieta, con muchas preguntas. Claro, personas mayores con posibilidad de deducir igual a cola. Hace muchos años, cuando el sistema de la seguridad social, había empresas, sobre todo las empresas grandes, bancas, telefónicas, funcionarios, que la contribución se hacía a través de mutualidades y por aquel entonces no se permitía deducir. Entonces, ahora, estamos hablando de antes del año 99, bueno, pues ahora por sentencia han dicho, oye, si no te la pudiste deducir en su día, la prestación que tienes ahora derivada de aquello, pues no vas a tributar por ella. Entonces, nos van a hacer unos cálculos. Lo bueno, que nos lo va a hacer la agencia tributaria. Entonces, cuando nos metamos, han habilitado dentro de la página de la agencia tributaria para tú poder hacer esa solicitud de forma sencilla, simplemente poniendo un número de cuenta. En los datos fiscales van a aparecer. Ha habido tal colapso que en la propia página de Hacienda han pedido que hasta finales, mediados de abril, finales de abril, no se presente este tipo de declaraciones porque incluso se ve compañeros que han entrado, están unos datos, después entran están otros datos. Claro, están recopilando datos de la seguridad social, esto ha pasado hace poco tiempo. Bueno. Me decía fuera de cámara Alicia que este año a nivel autonómico de deducciones, sabemos que están las deducciones estatales y luego las deducciones autonómicas, que a nivel autonómico no hay novedades en esta campaña del año 2023, campaña de renta 2023, pero sí que en otras comunidades llama la atención, por ejemplo, algunas cosas muy curiosas, por ejemplo, en La Rioja y en la comunidad valenciana se puede desgravar este año la cuota del gimnasio. Mira, yo hace muchos años unos clientes que tengo que son suecos me comentaban que allí en su país se podía hacer y yo, claro, te asombra, pero te dice es que es una forma de si tú estás bien de salud, al final vas a necesitar, vas a ser más rendida en el trabajo, vas a tener menos problemas sanitarios, entonces dice, bueno, pues sí, tiene su sentido, ¿no? Tiene su sentido. Pero bueno, son igual que hay otro tipo de deducciones que hay en unas comunidades y en otras no hay, ya son, las comunidades son muy independientes, pueden decidir. Oye, y un par de cuestiones más antes de despedirte, Alicia, ¿en qué casos tú recomendarías el confirmar el borrador y en qué casos no? ¿En qué casos dirías, oye, borrador en este caso tuyo no, mejor haz la declaración más desarrollada, en fin? Casos de cajón, pues tengo unos ingresos, una sola empresa o dos empresas, pero bueno, son empresas que me están reteniendo bien, que son oficiales, oficiales, que sé que funciona bien, me han retenido, mi vida personal no ha variado, tengo dos niños, todavía no son mayores de edad, bueno, en esos casos puedes confirmar perfectamente el borrador. Poco y ya está. Sí, pero poca cosa, ¿no? Vale. Ya en el momento que tienes derecho a algún tipo de deducción, porque todavía tienes derecho a la deducción aquella de la vivienda que viene de antes del 2013, hombre, si tienes actividad económica por supuesto que no, porque ahí sí tienes que mirar ingresos y gastos, planes de pensiones, temas de reinversión de vivienda, pero bueno, cuando son ingresos exclusivamente de tu nómina o de tu desempleo, hay poca, poca diferencia puede haber, pero ojo, que ya me ha pasado con más de una persona que ve el resultado, que piensa que es a devolver, le da y no es a devolver. O sea, que no nos volvamos locos, que veamos, que nos paremos un poco. Eso que está claro que cuando ponen menos es que nos tienen que entregar a nosotros, que nos tienen que ingresar, pero si no ponen menos una cantidad, sino que directamente la cantidad, ahí tenemos que pagar nosotros. Y además te avisa que se va a domiciliar para tal fecha, pero ya te digo que no es el primero que con el... Con la ilusión de pagar 800 euros y lo que tiene que pagar son 800 euros. Sí, sí. Puede ocurrir. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Oye, Alicia, rápidamente, ¿en qué caso es conveniente en una pareja, en un matrimonio, hacer la declaración conjunta o individual? Porque el resultado puede variar a veces en algunas ocasiones. Sí, puede variar bastante. Hacer la conjunta interesa siempre que uno de los dos no tenga ingresos o tenga unos ingresos mínimos porque es como que los ingresos de uno es para todos los miembros de la familia. ¿Vale? Si pongamos el matrimonio y además con dos hijos, ¿no? Entonces, un solo ingreso, un solo rendimiento para todos los miembros. En el momento que los dos tienen ingresos no nos interesa porque la renta es un impuesto progresivo. A más ingresos me voy en porcentaje mayor. Entonces, si ya sumo tu renta y las mías, pues nos vamos en porcentaje mayor. Con lo cual ahí, pero bueno, eso igualmente en el borrador se ve, y además, ya incluso desde hace algunos años el mismo te dice oye, que te es más favorable hacerlo de esta manera o no. Donde se complica mucho es cuando ya estamos hablando de separaciones, custodia y posibilidad de hacer la conjunta. Que ahí hay mucha gente que no lo sabe porque siempre pensamos en la conjunta el matrimonio. Pues tú vas a hacer la conjunta con tu hijo. ¿Vale? Hay que ver eso, tema custodia y demás, pero que se puede y también difiere mucho el resultado. Alicia, para dudas, preguntas con más tiempo, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo nuestros espectadores? Pues bueno, sobre todo a través de nuestra página web www.asesorianeo.com y ahí tienen toda la información e incluso también tenemos un blog de renta donde procuramos tener información actualizada y pues a través de ahí tenéis nuestro correo, nuestro teléfono y ya está. Pues asesorianeo, muchas gracias. Alicia Luna, hasta pronto. A vosotros siempre por contar conmigo. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos y lo hacemos con una recomendación para todos los que tenéis los canales de PTV y especialmente los que disfrutáis de nuestra plataforma, nuestra televisión en streaming Zappi Televisión. Canal AXN emite hoy viernes un nuevo capítulo de la serie Alert a partir de las 10 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Ha habido un secuestro hoy. Un autobús municipal ha desaparecido. Vuelve alert. 28 personas y 12 son niños. Con el mayor caso al que jamás se hayan enfrentado. Rescataremos a vuestros hijos, a cada uno de ellos. El miércoles a las 10 de la noche, nueva temporada en AXN. AXN.